Presentada por la Comisión de Fomento al Pleno del Organismo Colegiado en la reciente sesión del pasado lunes, se especificó que aquí se debe tener claridad respecto de los ingresos que tiene la región, más aún cuando existe una información oficial en el Ministerio de Hacienda, que Magallanes es la única región del país que recibe tres partidas presupuestarias, la inversión regional, gasto de funcionamiento y el Fondema. Por lo que se planteó al Pleno clarificar esta situación, lo que fue muy bien recibido por el Intendente Regional, Liliana Kousanovich. Me parece atinado porque es un tema que la región tiene como único, nosotros tenemos Fondema y ninguna otra región tiene Fondema, entonces los presupuestos del 5% se sacó considerando todo el presupuesto. Al hacer el hincapié en que no debería considerarse Fondema, pues consigamos algunos recursos para la región extra. En tanto, otro de los hechos que marcó la sesión de consejo fue la renuncia al cargo del consejero Arturo Lillo, quien fue reemplazado por el ingeniero civil Norberto Sáez, militante de la Unión Demócrata Independiente. Al ser consultada por este cambio y de la nueva labor que cumpliría Lillo como secretario regional ministerial de Hacienda, la primera autoridad, junto con reconocer la labor desempeñada por el personero en el CORE, también dijo que es el nombre que propuso en su momento. Finalmente, la intendenta se manifestó esperanzada en que con esta gestión que busca considerar al Fondema como un instrumento aparte de las asignaciones propias de la región y dentro del espíritu que fue concebido, se logren los recursos necesarios para concretar los proyectos para Magallanes.